Hola amigos, ¿qué tal? Aquí tengo una reparación que creo que merece vídeo y consiste en un equipo de música que cuando le solicitas una función, realiza otra. Por ejemplo, le das a play y en vez de escuchar el CD, el equipo se apaga o le pulsas a tuner para escuchar la radio y sube el volumen, es decir, el equipo parece que se ha vuelto loco. Esto también te puede pasar en una televisión, un receptor de televisión digital terrestre, un vídeo de los antiguos, un reproductor de CD-DVD, es decir, cualquier equipo que tenga pulsadores de este tipo, de corto recorrido y un sonido característico de escuchar. Bien, pues uno enseguida piensa, pues debe de tratarse de un circuito lógico de control que está mal y por eso las funciones se confunden. Nada de eso, la avería reside en los mismos pulsadores. Por más que uno piense cómo es posible, vamos a ver si un botón es muy sencillo, o funciona o no funciona, si yo le doy al play o se realiza ese play o no se realiza, pero no me abre la bandeja, que no tiene nada que ver. Pues vamos a ver que eso sí es posible. Todos los equipos para poder realizar las muchas funciones que llevan incorporan en su interior un microprocesador, una CPU exactamente igual que tu ordenador. Bueno, más pequeña, más reducida, menos potente, pero funcionalmente es lo mismo. En tu ordenador, la CPU toma datos de la entrada, como pueden ser el teclado, un ratón, una cámara de vídeo, un micrófono, esa información se procesa y va a la salida, a dispositivos de salida, como pueden ser unos altavoces, una impresora, una tarjeta de red, bueno, aquí es exactamente igual. Los datos de entrada se toman desde el teclado, porque realmente este conjunto de teclas, de botones, es un teclado. Esa información se procesa y si es oportuno, la CPU envía la orden, no a una impresora, no a unos altavoces, pero sí a una serie de dispositivos internos, como pueden ser motores, luces, electroimanes, circuitos, y se realiza la acción. Bueno, vamos a ver en un sencillo esquema cómo es posible que un pulsador en mal estado vuelva loco a un microprocesador. El microprocesador de un equipo electrónico está basado en un integrado que puede ser bastante grande, puede llegar a tener más de 64 patillas fáciles, yo lo he representado aquí un poco simplificado, y vemos que las patillas están agrupadas por familias, por funciones. Estas son las de uso general, de momento no nos interesan, y estas son las salidas desde donde el microprocesador envía las señales a los distintos circuitos según la función que hayamos solicitado. Estos dos grupos de patillas son los que nos interesan, son los que conforman, junto con los botones, la entrada de datos al microprocesador. Los botones los he representado con estos círculos, cada uno es un botón, y estas líneas de cables parecen estar tocándose, pero no se tocan, a no ser que pulsemos el botón, por ejemplo, si pulsamos este, la señal B viaja hasta el terminal 2 y el microprocesador realiza la orden correspondiente. Así que de estos terminales salen señales y a estos llegan señales, solo si pulsamos el botón correspondiente. Estas señales tienen una forma codificada, que yo he representado aquí de forma ficticia, esto no tiene por qué ser exactamente así, pero veis que estos son ondas cuadradas y rectangulares, en el eje horizontal se representa el tiempo y en el vertical la tensión. Así que conforme pasa el tiempo vemos que la tensión sube, se mantiene baja, es decir, la típica señal digital para este tipo de circuitos. Entonces, esto hace posible que con solo 8 patillas tengamos 16 funciones, porque cada una de estas entradas puede discriminar qué tipo de señal le llega de estas 4. Vale, pues qué ocurre si al pulsar play, que tiene este código, impulso corto, impulso corto, impulso largo, si yo pulso play y a causa de que hay óxido en los contactos, cuando se está transmitiendo este tren de impulsos, a esta altura, que yo he representado con esta línea, deja de conducir el botón y, por lo tanto, este impulso largo queda recortado, deformado, a uno más corto, que curiosamente coincide este patrón con este otro de la línea C. Y vemos que corresponde a eject. Por lo tanto, aunque hayamos pulsado play, se va a ejecutar un eject. Y esta es la razón de por qué un equipo se puede comportar de forma errática por culpa de un botón con óxido. La resolución de la debería consiste en sustituir los pulsadores afectados, aunque yo prefiero cambiarlos todos, porque si hoy hay cuatro mal, probablemente dentro de un mes se vaya otro, y eso va a provocar que me vuelvan a traer el equipo de vuelta, así que para evitar eso los cambio todos. Total, son baratos y no son difíciles de sustituir. Lo que sí que puede ser un poquito laborioso es acceder hasta ellos. Ahora lo veremos y también os adelanto que un pulsador tiene esta apariencia que también hablaré más sobre ellos ahora. Esa es la parte donde se pulsa y está en la parte de los terminales. Bueno, pues vamos a destaparlo para acceder a los botones. Tiene aquí en el lateral una serie de tornillos, igual que aquí atrás los que van en los conectores, y estos debajo también, y por el otro lado exactamente lo mismo. Vamos a ir quitándolos. La tapa trasera ya sale. Y tenemos que retirar el frontal que tiene una pestaña aquí y otra aquí abajo, también por el otro lado, pero no sale, y veo que hay aquí abajo unos tornillos un poco ocultos, también hay que quitarlos para que salga el frontal. Ahora se supone que el frontal tiene que salir, apretando estas pestañas hacia afuera, y por el otro lado tiene unas iguales. Después de insistir un poco, finalmente sale. Ahora me pongo por este lado para que lo veáis mejor. Aquí hay unos conectores que vamos a quitar para poder trabajar mejor. Aquí viene un tornillo con un cable a masa. Ese tornillo lo vamos a quitar para separar las dos partes del equipo. Como veis, esta es la parte más dificultosa, acceder a la placa frontal, esta, que es la que lleva los pulsadores. Vamos a quitar este conector. Ya tenemos separadas las dos partes. Esto de momento lo vamos a guardar. Y ahora tenemos que sacar la unidad de CD de aquí, que nos está molestando con estas dos pestañas. Y veo que lleva aquí unos tornillos este circuito para unirlo a la unidad de CD. Vamos a quitar ese tornillo. Eso es, ya sale la unidad de CD. Que tiene aquí, lógicamente, su conector al circuito. Pues voy a quitar el flex, con cuidado. Y este conector, que va aquí, también lo retiro. Este conector. Y el resto de los cables, aquí. Unidad de CD, también fuerte. Y ya vamos llegando. Este es el circuito que tenemos que extraer. Y debajo van los pulsadores. Pues nada, igual, quitamos tornillos. Y ya sale. Vale. Este conector nos va a estorbar. Lo quitamos. Vale. Y aquí está la placa que contiene los pulsadores. Observad cómo están dispuestos. Vale. Pues voy a contar los pulsadores. A ver cuántos tengo que sustituir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Diecisiete pulsadores voy a sustituir. Y hay que mirar que sean todos iguales. O si hay una mezcla de modelos. Puesto que hay muchos tipos. Los usuales que sean todos iguales. Aquí son todos iguales. Vamos a ver los tipos de pulsadores que hay. Aquí tengo unos cuantos pulsadores de los más utilizados, los modelos más comunes. Los podéis ver aquí desplegados. Los hay agrupados y los hay en solitario con dos terminales o con cuatro terminales. También los hay, para cada uno de los tipos, con el pulsador mediano, por ejemplo este, o el pulsador largo. Aquí en cuatro patillas, igual, pulsador corto o pulsador largo. Es muy importante que elijamos el modelo correcto porque si no puede que incluso ni podamos cerrar el equipo. Si por ejemplo ponemos uno largo donde debería ir uno corto, no lo vamos a poder ni cerrar. Y si hacemos al revés, la tecla no va a llegar hasta el pulsador. Es decir, hay que poner cuidado en esto. Yo he visto que en este equipo el pulsador es de este modelo, dos patillas y pulsador corto. Voy a separar diecisiete de ellos para sustituirlos. Lo suyo sería desoldar los diecisiete pulsadores y luego soldarlos los diecisiete. Y no estar quito uno, pongo uno, quito uno, pongo uno. Pero yo lo voy a hacer así con uno para mostrar cómo es. No voy a hacerlo con los diecisiete para no alargar el vídeo un montón de tiempo. Voy a quitar, por ejemplo, este de aquí, que son estas soldaduras. Pues estas de aquí, sí. Bueno, pues de soldador. Ahí esa bomba de vacío buena. Y la otra patilla, que son dos. El pulsador sale. Bueno, vamos a poner uno nuevo. Esto da igual la posición, así que así. No tiene polaridad ninguna. Es un simple pulsador. Y ahora, atención, es importante que evitemos que el pulsador, al soldarlo, se quede así un poco afuera. Porque si no luego no vamos a poder cerrar el equipo bien. Así que, el truco está, bueno, primero doblamos las patas un poquito para que no se caiga. Pero aún así, hay que sujetarlo. Y le ponemos un punto de soldadura, aunque no sea definitiva, para evitar que se mueva. Luego soldaremos bien. Pestaño, un poco el soldador. Y ahora aprieto con el dedo y lo pongo bien en su sitio. Y ahora pongo un punto de soldadura, para que no se mueva. ¿Se mueve? No. Vale, pues ya está fijo. Ahora ya puedo soldar tranquilamente la otra patilla. Soldar bien. Aplicamos calor y ahora el estaño. Y ahora repasamos la otra patilla que estaba con un punto solamente. Aplicamos estaño. Y este pulsador ya está bien en su sitio, no está afuera, está bien asentado. Bueno, estas patillas, por supuesto, hay que eliminarlas con un alicate de corte, o lo parecido. Y así vamos a hacer lo mismo con los otros pulsadores. Y con esto doy por terminado el vídeo. No quiero aburriros con el detalle de volver a montarlo todo. Es igual que cuando lo desmonte, solo que al revés. No olvidéis poner los conectores allá donde estuvieran, los cables de masa, si hubiera alguno. En fin, ensamblar todo sin forzar. Y con esto haremos solucionado el problema. Espero que esto os haya servido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.